Las tres Ave Marías por las almas del purgatorio. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Oh María, reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, reina del purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas, por las que nadie ruega, Tú, oh Madre, que te acuerdas de ellas, aplícale los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y los de todos los santos, y encontrarán saludable refrigerio. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de penas, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para quienes puedan, si se reza el Ave María, haciendo referencia a la ejaculatoria de la llama de amor, tres veces, durante el mes de noviembre, salen diez almas del purgatorio diario, y si lo haces todo el año, diario sacas un alma del purgatorio. Vamos a hacerlo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia, de tu llama de amor, de tu inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia, de tu llama de amor, de tu inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, y escóndenos con tus cinco llagas, a nosotros, nuestras familias, y todo lo relacionado con nosotros, y lo que amamos, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.